Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Este es el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Somos líderes en estos temas y, en especial, en nuestra sección Libros Productivos. Hoy vamos a comentar el libro Una Nación a la Deriva. Un libro del sociólogo Tulio Hernández. Y aquí se recogen diversidad de artículos del doctor Tulio Hernández, referidos a la realidad nacional, su análisis, artículos agrupados por temas. Y es un libro de obligada lectura, cuyo capítulo 6, uno de los artículos que está en el capítulo 6, es muy interesante porque resume la actual situación de Venezuela. Aquí un artículo del año 2016 comienza así. La tristeza, socialismo y basura. Cada día es más común, al menos en Caracas, encontrarse a gente comiendo directamente de las bolsas de basura colocadas en las calles para su recolección. Es una de las más tristes evidencias de la tragedia que está viviendo la sociedad venezolana ahora que la nación entera, sin distinguos de clase, comienza a cosechar los desafueros de casi dos décadas del exabrupto histórico autodenominado socialismo del siglo XXI. Este primer párrafo de este artículo del año 2016, que está en el capítulo 6 del libro Una Nación a la Deriva de Tulio Hernández, resume los análisis que se recogen en este interesante libro. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, aplica la gerencia para superar las circunstancias más difíciles del país, emprender, construir nuestras propias máquinas financieras. Visítanos en arroba gerenciaparatodos en todas nuestras redes sociales. Que tengan un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.